Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes, y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Salve Regina, Madre misericordiae, y da dulce do, et spes nostra salve. Día 22 de nuestra preparación para la consagración total o bien para renovarla. Seguimos en esta segunda semana dedicada a profundizar en el conocimiento de la Santísima Virgen María, un conocimiento que nos lleve a amarla cada vez más y a entregarnos totalmente a ella a todo momento de nuestra vida, y deseando que nada de nuestra existencia, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestra alma, escape de su dominio. Para lograr este objetivo, en este día 22, vamos a reflexionar sobre María Santísima como Madre de Gracia y Reina de los Corazones. Este tema tan hermoso hoy, Madre de Gracia y Reina de los Corazones, nos va a encaminar hacia un fin concreto, hacia un objetivo bien determinado, que no es otro más que tener conocimiento del dominio que tiene la Santísima Virgen Nuestra Señora en el orden de la gracia, y por consiguiente, sentir en el propio corazón nuestro la necesidad de tenerle devoción para salvarnos y para santificarnos. Buscando este punto final, en este día 22, daremos tres pasos que son imprescindibles. Comenzaremos reflexionando sobre el proceder divino que fue adoptado en la encarnación y que no cambia. Seguiremos con un segundo punto sobre la gracia, que como decía santo Tomás de Aquino, perfecciona la naturaleza, y a su vez hablaremos también de la gloria que perfecciona a la misma gracia. Terminando con un tercer y último punto sobre el dominio que tiene María Santísima sobre las almas de los elegidos. Comencemos pues con el punto primero inicial, que es como el resorte que nos lleva a todo lo demás a sacar una serie de consecuencias tan hermosas y tan gratificantes para nuestra vida espiritual. El primer punto que hoy tratamos es el proceder divino, que fue adoptado en el momento de la encarnación de Cristo en el seno de María y que no cambia. Como hemos dicho ayer y hemos reiterado en diversas ocasiones durante los días de esta preparación, la actuación trinitaria en relación con Santa María siempre virgen, iniciada en la encarnación, es proseguida de manera invisible en la iglesia. Y además, dice los santos, se continuará hasta el fin del mundo y por eternidad, eternidades sin fin en el cielo. Dios Padre, por tanto, toma un camino, hemos dicho. Y ese camino, esa senda, se llama María Santísima. Es el camino que Él ha querido recorrer para entrar en el mundo. No ha venido directamente, decíamos ayer, sino que ha venido a través de la Virgen Nuestra Señora. Pues bien, esto que Dios Padre ha hecho es el indicativo de su voluntad. Cuando tantas personas tratan como de obviar a la Virgen o dejarla de lado, no darle tanta importancia, están en realidad yendo en contra de la voluntad de Dios que ha sido expresada en la historia de la salvación. Porque no estamos hablando de algo de gustos o de algo más o menos deseable, sino que estamos hablando de algo que ya por sí mismo es imprescindible. Porque es cierto, la Virgen en sí misma no es imprescindible, porque es una criatura muy bendecida, pero una criatura. Sin embargo, Dios ha querido hacerla imprescindible. Entonces ya nosotros hoy, a pesar de que ella siga siendo criatura, tenemos que hablar de que tiene un carácter de ser imprescindible, porque Dios ha expresado su voluntad en el momento de la encarnación, eligiéndola a ella y entrando en su seno. De tal manera que, de esta forma, Nuestra Señora se ha convertido en imprescindible, porque Dios así lo ha querido. Ha sido constituida imprescindible para bajar él del cielo hasta la tierra, para introducirse en este mundo a través de su seno, viviendo en su hogar durante 30 años, siempre siendo el Hijo de María Santísima. Pero además, en un segundo paso, tenemos que entender que ese carácter imprescindible que Dios Padre ha querido darle a la Virgen, no es sólo para sí mismo, para su propio Hijo, que se encarna y viene a este mundo, sino para todos los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, es decir, para todos aquellos que han sido bautizados y están en el seno de la Iglesia Católica. Todo aquel que camina para el cielo, todo aquel que ha sido bautizado, todo aquel que pretende seguir la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos, está encomendado directamente a la Santísima Virgen. Es ella quien tiene mando y dominio sobre ellos. Todos están colocados bajo su manto. Y quizás hay personas que afirmarían en este caso, pero ¿cómo van a estar todos bajo su manto? Si este aquel de más allá no le tiene devoción a la Virgen, si este el otro no sé quién no reza el rosario, si no hablan con ella, si no la tienen en cuenta, da igual. La voluntad de Dios Padre es que ella sea imprescindible. Entonces María Santísima no es imprescindible porque lo decida este aquel o el de más allá, sino porque lo ha decidido Dios. Depende directamente de la voluntad divina y la voluntad de Dios que se ha expresado en la historia de la salvación es querer contar siempre y en todo con esta Virgen, la Santísima Virgen María. Esto se mantendrá así hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y se alargará en el cielo para siempre porque la más cercana a la Trinidad en el cielo es la Santísima Virgen María y para acceder y tener contacto con la Trinidad siempre va a ser a través de la Virgen Nuestra Señora. Por eso los santos llamaban a la Virgen el depósito de todas las gracias, porque el Dios omnipotente y todopoderoso posee un almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Y ese depósito es María Santísima. Recuerda aquella hermosísima frase de San Luis María Grignón de Monfort donde dice que Dios reunió a todas las aguas y las llamó Mare y luego reunió a todas las gracias del cielo y las llamó María Santísima. En ella está todo contenido porque Dios ha querido colocarlo ahí. Hay personas que esto les reporta como una serie de dudas, de complicaciones mentales o espirituales porque dicen, bueno, vamos a ver, la gracia no procede de la Virgen, la gracia es Dios y Dios es quien la da porque se da a sí mismo. Entonces, ¿para qué redundar tanto en la Virgen? No tiene sentido. Estamos dándole a la Virgen el puesto que solamente le pertenece a Dios. Todas estas formas de pensar que en mayor o menor medida están imbuidas del pensamiento protestante son formas de pensar que se han metido hasta el tuétano del pensamiento católico en muchos católicos de a pie, creyendo que hay que quitarle importancia a la Virgen para dársela a Dios. No, mire usted, no estamos queriendo decir que la Virgen sea el origen de la gracia. El origen de la gracia únicamente es Dios Todopoderoso. Quien no sabe esto es porque no ha aprendido todavía las nociones básicas del catecismo católico. Pero nunca jamás la Iglesia católica ha dicho otra cosa más que Dios es la fuente y el origen de toda gracia. Pero esto se viene a completar por lo que el mismo Dios ha hecho. Él, que es la gracia en sí mismo, Él, que es quien otorga la gracia porque es el único que puede darse a sí mismo, ha querido colocarlo todo reunido en María Santísima. Y por tanto, ella es el depósito, el almacén donde Dios está y desde allí donde se distribuye Dios, desde donde se dan las gracias. Es el canal, el acueducto, desde donde la gracia se va repartiendo hacia todo el género humano. Dios le comunicó a su madre todo lo que adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos, sus virtudes admirables. La hizo tesorera de todo eso. Por tanto, es ella quien lo aplica, como vengo diciendo, como canal misterioso a todos los bautizados. Ella es la tesorera. Recuerda que un tesorero no es propietario de lo que está administrando, tan solo administra por decisión del dueño de esos bienes, de ese dinero o de esas posesiones materiales. Esto es lo que ocurre exactamente con la Virgen. Ella no es la dueña de la gracia, solamente es Dios, que es el origen y la fuente de toda gracia, pero ella ha sido nombrada tesorera, tesorera y almacén de la gracia. Entonces, es ella quien guarda la gracia y quien la distribuye. De esta forma, a quien quiere, a todos los bautizados y a cualquiera que ella quiera, siempre tomando de lo que Dios le ha dado. Dios se ha entregado a ella y se ha quedado en ella para siempre y de esta forma ella tiene gracia para repartir en cualquier momento, siempre y en todo lugar. Si esto lo llegamos a pensar bien, a nosotros nos hace así como estallar el corazón, porque para todo necesitamos a la Virgen, porque sin que firme un tesorero no se pueden utilizar unos bienes que han sido depositados a su cuidado. Si una persona pretende usar un caudal de dinero o un caudal de bienes materiales sin contar con el administrador de esos bienes, da igual que no sea el dueño, pero es el administrador de esos bienes estaría robando, estaría apropiándose de algo que no es suyo y esto es muy grave. Pues, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo, insisto. Si nosotros pretendemos alcanzar la gracia de Dios, si pretendemos apoyarnos en la gracia de Dios, si suplicamos la gracia y la pedimos todos los días, gracia y bendición del cielo, todo esto tiene que contar con la Virgen, porque sin ella no se puede dar un paso en la vida espiritual. No es la dueña, pero si es la administradora, guarda y administra como depósito y canal de la gracia todo lo que de bueno puede caernos aquí en la tierra, puede caer en nuestros propios corazones humanos. Si nosotros esto no lo tenemos en cuenta, como se dice popularmente, estamos como dando palos de ciego, porque estamos pretendiendo hacer algo para lo cual no tenemos autoridad ni tenemos acceso a algunos sin la Virgen. Está en ella y ella es únicamente quien administra. Ella puede entonces distribuir a quien quiera cuanto quiera, como quiera y cuando quiera todos esos dones, gracias y bendiciones. No se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Ningún don celestial. Dios no se desdice si le entregó a su hijo todo enterito y allí en su seno se encarnó y en su seno estuvo Noemes y de su seno nació para nuestra salvación si quiso estar 30 años sometido viviendo en la casa de Santa María si siempre obedeció a su madre si permanentemente vivió en acto de honra a la Virgen Nuestra Señora su madre si en el cielo la sigo obedeciendo es ilógico que cualquier cosa que hoy en día se realice en la iglesia que cualquier cosa que se viva en el mundo o en la sociedad que cualquier planteamiento que tú hagas lo hagas de espaldas a la Virgen o paralelamente a ella porque significaría ni más ni menos que estás alejándote de cómo Dios hace las cosas y en ese alejamiento te estás perdiendo lo que necesitas para ser santo aquí para llegar a la gloria eterna tras tu muerte sin la Virgen no hay nada simplemente esto lo pudiéramos decir mil millones de veces simplemente porque Dios no lo quiere entonces te encuentras con una barrera y es la voluntad de Dios si Dios no quiere hacer algo nadie va a forzar a Dios a que lo haga si Dios ha tomado la determinación y de ahí no se desdice Dios no está ni en el pasado ni en el futuro sino en el eterno presente si Dios no se desdice si Dios no cambia si Dios siempre es el que es entonces habiendo tomado una decisión habiéndose determinado hacer una acción eso no cambia eligió a la Virgen y siempre lo hará todo con ella está bien claro y es lo que intento así como remachar mucho en tu cabeza porque sin este conocimiento no estamos haciendo nada está bien claro que Dios quiere que todo lo tengamos por medio de María su voluntad que podemos decir expresada hay partes de la voluntad de Dios que a veces no se conocen que querrá Dios de mi mañana que querrá Dios de mi en mi vida pensemos un adolescente que está discerniendo cuál será su vocación Dios me querrá como hombre casado Dios me querrá sacerdote Dios querrá que yo sea misionero hay muchas veces en la vida que no conocemos la voluntad de Dios y que hacer discernimiento para alcanzar ese conocimiento pero hay otras cosas que están meridianamente claras para todas las generaciones es lo que se conoce como voluntad ya expresada por Dios de sí mismo y esa voluntad expresada dentro de lo básico entra que ha escogido a la Virgen entonces Dios quiere que todo lo tengamos por medio de ella de esto no debiera de tener duda absolutamente nadie en ningún lugar ni en ningún momento histórico así María Santísima es honrada enriquecida y ensalzada por el Altísimo ella que durante su vida se empobreció se humilló y hasta se ocultó como hemos dicho hasta el fondo de la nada por su humildad pues bien hay aquí como un contrapeso en la balanza la que no paró de ocultarse y desaparecer ahora Dios quiere que sea exaltada por encima de todo el resto de criaturas más arriba que el resto del género humano más arriba que cualquiera de los ángeles que pueblan el cielo y asisten a Dios en su trono celestial y bajan a la tierra a proteger a los hombres ella está por encima Dios quiere que sea ensalzada y cada día más conocida y con más siervos devotos si esta es la situación entendamos que Dios precisamente por eso permitió el ocultamiento de María quiso protegerla durante su paso por esta tierra y a la vez que la protegía guardaba un tesoro sin igual el tesoro que contiene todas las gracias el cofre que tiene en su interior todas las bendiciones del cielo pues bien una vez nuestra señora es ya asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo es el momento de que sea ensalzada es el momento de que se le reconozca su valía y esa es la situación en la que nosotros nos encontramos estamos llamados a tenerla en cuenta pero no solo estamos llamados a tenerla en cuenta sino también a ensalzarla a proclamarla a anunciarla allí donde nos encontremos entre todas las personas que nos rodean deberíamos concluir este primer punto de hoy con aquella afirmación de San Bernardo de Claraval pidamos gracia y pidamosla por María que el que busca encuentra y no puede verse frustrado el que busca encuentra y no puede verse frustrado por tanto pidamos gracia pero pidamosla por María Santísima esta es la señora como dice el catecismo de la iglesia católica llena de toda gracia y de toda virtud esta señora es la que nosotros estamos llamados a conocer y a tener en cuenta ensalzar porque el poder divino adoptado en la encarnación no cambia la ha escogido y sigue escogiéndola como su mediación permanente en segundo lugar en segundo lugar esto como hijo la sumisión para con ella que sigue siendo su madre junto a la obediencia del mejor hijo para la mejor de todas las madres entonces hay que entender que lo que la gracia hizo con María en esta tierra que la elevó y la perfeccionó ella de simple criatura fue elevada no comparte con nosotros el pecado original simplemente simplemente porque la gracia la elevó antes incluso de ser concebida como dice el beato Dumiscoto y repite el beato Pío IX en el dogma de la inmaculada concepción la gracia elevó su naturaleza de tal forma que fuera concebida sin pecado original y por tanto no manchada ni por lo mínimo de la herencia de Adán y Eva y a la misma vez elevada y elevada cada vez más puesto que convertida en madre de Dios y a la misma vez siempre virgen y a la misma vez medianera universal de todas las gracias coronándose por ese mérito tan grande de ser asunta en cuerpo y alma la gloria del cielo todo esto lo que nos está queriendo decir es lo de santo Tomás de Aquino la gracia eleva la naturaleza y la perfecciona claro que cuando se da la gracia así tan en torrente impetuoso como ocurre con la Virgen pues entonces lo que pasa es que la elevación es suprema la Virgen es grande no por sí misma sino porque la gracia de Dios la ha elevado hasta todo lo posible tan elevada que por encima de ella tan solo está la Trinidad Beatísima si esto ocurrió en la tierra la gracia sube eleva la naturaleza cuando después de la vida de esta tierra en la eternidad la Virgen llega a la gloria entonces la gloria eleva aún más la elevación de la gracia la gracia eleva la naturaleza la gloria eleva a la gracia la autoridad que Dios le confirió es tan grande que parece como si la Virgen tuviera el mismo poder de Dios por eso la que fue grande en esta tierra a pesar de vivir oculta ahora en la gloria es extremadamente grande porque la grandeza que le dio la gracia en esta tierra la gloria se lo ha elevado a infinito allí en el cielo sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como auténticos mandatos delante de la majestad divina por eso Dios nunca desoye las súplicas de la Virgen puesto que son súplicas humildes y conformes siempre con la voluntad divina todos los santos ruegan a Dios la Santísima Virgen no ruega no pide manda sobre la Trinidad Beatísima ten en cuenta que Nuestra Señora la Virgen María impera reina en el cielo sobre los ángeles y sobre todos los santos en recompensa a la profunda humildad que vivió durante su vida terrena Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos que dejaron en el cielo los ángeles que se revelaron y siendo apóstatas se autoconvirtieron en demonios y crearon y fundaron el infierno para siempre esos tronos que quedaron vacíos la Virgen tiene que ir los rellenando de aquellos que quieran ser fieles a Dios que se pongan en sus manos y que le permitan actuar la Virgen es quien está poblando quien ha poblado y puebla el cielo pero en el futuro siempre hasta el fin del mundo será ella quien siga poblando la gloria eterna del cielo estos dos puntos iniciales nos llevan al tercero y último que no se puede obviar y es el poder inmenso y directo que tiene la Virgen sobre cada alma si ella ha sido elegida por la Trinidad Beatísima desde la encarnación y se ha perpetuado su acción en la historia de la iglesia si ella en el cielo tiene una perfección de todas esas grandezas que recibió en esta tierra y está ya en el cielo reinando y imperando muy por debajo de la Trinidad Beatísima muy cerca de donde está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y teniendo por debajo de ella a todos los ángeles y santos del cielo entonces es que ella tiene un gran dominio sobre todas las almas de los elegidos si Dios querido hermano no le hubiera dado ese gran dominio ella no podría fijar en las almas su morada ni formarlas ni alimentarlas ni darles la luz que necesitan para caminar a la gloria eterna todas estas cosas son cosas que Dios mismo quiere que ella haga y si Dios mismo quiere que haga todas estas cosas es porque Dios le ha dado la capacidad para hacerla tiene un poder cuasi infinito solo superado por el poder de la Trinidad Beatísima no hay nadie tan poderoso en el cielo como la Virgen Nuestra Señora esto lo ha entendido también el pueblo católico que no hay rincón de la tierra donde no exista una representación de la Virgen o bien un cuadro o bien una imagen o bien cualquier forma de expresión para decir aquí está María nos acogemos a María contamos con María sabemos que María es grande el reino de María Santísima está principalmente en las almas en el interior de cada alma ella es glorificada ahí en el interior de tu alma juntamente con Cristo porque a ella se le honra a ella se le permite actuar en la medida que en el alma se está fomentando una devoción interior y sincera por eso a la vez que digo que es hermoso ver tantos pueblos ciudades rincones del mundo donde en todas partes están miles de millones de devociones y de advocaciones marianas eso no lo es todo tan solo manifiesta la importancia que tiene para el pueblo católico la devoción a la Virgen pero lo que de verdad hay que verificar es que en tu corazón haya esa devoción interior y sincera una devoción de entrega total a la Virgen una devoción que te lleve a amarla por completo no te dejes llevar tanto por cosas externas las cosas externas son vehículo que expresa lo que hay dentro de la propia alma pero si en tu alma no hay esa devoción interna sincera por más que hagas cosas externas no sirve de nada hay que analizarse por tanto para averiguar si estamos de verdad sometidos a la Virgen para averiguar de verdad si tú y yo estamos pidiendo en sumisión a ella con esa devoción auténtica en nuestro corazón termino recordándote lo que dice San Luis María Griñón de Montfort dice el santo no creo que nadie pueda adquirir unión íntima con nuestro Señor y perfecta fidelidad al Espíritu Santo sin grandísima unión con la Santísima Virgen y grande dependencia de su socorro fíjate los dos puntos de los que hace mención San Luis grandísima unión y grande dependencia grandísima unión y grande dependencia que estas dos expresiones grandísima unión y grande dependencia te sirvan así para darle muchas vueltas a la cabeza en este día para pensar si de verdad eso se puede aplicar a ti en tu corazón y si no para ver de qué forma lo puedes adquirir o puedes hacerlo crecer en tu propia vida lo pido con fe para ti hoy con mi oración y penitencia la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal benedictio de yo omnipotenti patria et filiet de espíritu santi descenda superte et maneat sempre amén virgen madre de cristo baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia aleluya aleluya abone ol Gracias por ver el video